Muy bajo, bueno, para no estar nunca lejos de un reclamo del suelo Porque es un honor muy grande, se los cumpleaños han llegado Soy ese cantor, señor, ese bajador de mi pueblo De piel morena y curtida por los canales de enero En mi corazón flor y espina de los túneles terrenmeños Donde nos vemos dentro de tu foto, ¿eh? ¡Eso! Vamos a editarla No hace falta diccionario ni libros de geografía Porque me canto al paisaje, al hombre y a las salinas Y estas típicas costumbres de toda la piel de mí Los cantores al cañón solvamos a nuestra piel Porque...